Bueno, muy bien, y para revisar lo que hablábamos más temprano, cómo está el sistema de salud, que es lo más importante y lo más determinante en estos tiempos, vamos a conversar con el doctor Rodrigo Sánchez Almeida. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo va? Bienvenido. Hola, Marcelo. ¿Cómo anda usted? Muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, no, al contrario. Queríamos revisar un poco el estado de situación actual. Se habla mucho de que el punto crítico son las camas, las camas en general, las generales y las de terapia intensiva. ¿Cómo está la situación en Rosario, Rodrigo? Bueno, ayer afortunadamente, por primera vez en varios días, digamos que más de una semana, se produjo una caída del uso de camas críticas por abajo del 90%. Estuvimos aproximadamente en un 89%, lo cual es mucho más optimista para nosotros, porque siempre sabemos que ahora estamos en luz amarilla, pero no tenemos todavía esa luz roja que tuvimos toda la semana pasada, por arriba del 95%, una situación extremadamente asfunciante, porque podíamos llegar al colapso en cualquier momento. Tenga usted en cuenta, Marcelo, que aproximadamente... Rodrigo, lo interrumpo un segundo para preguntarle esto. Esa caída, esa pequeña caída que usted nos dice, que sucedió ayer, ¿por qué se da? ¿Cómo se explica? Porque tengo entendido que las internaciones de COVID son largas, pero también tengo entendido que no todas las ocupaciones de camas en terapia intensiva son de COVID. ¿Será? ¿Por qué? Porque están bajando las otras, sube el COVID. ¿Cuál es un poquito la explicación para entender mejor? Las dos razones. Indudablemente, en terapia intensiva teníamos menos pacientes COVID, muchos pacientes fueron dados de alta, pocos, lamentablemente, fallecieron y dejan la cama libre. Y, por supuesto, también hubo una caída que puede ser estacional de otra pastología. Indudablemente, hubo una caída de la ocupación de camas COVID. ¿Se tiene buenos datos, buena estadística, no sé si esto es a nivel privado o a nivel público, del origen de los internados? Me refiero al origen, al motivo del contagio. Porque usted sabe, doctor, que se está discutiendo mucho sobre las distintas restricciones que los gobiernos van determinando, si son suficientes, si son insuficientes, si son necesarias, si son innecesarias, si la escuela sí, si la escuela no. Pero no se habla mucho de datos. Decir, bueno, los mayores contagios, se habla en términos generales, sí, los mayores contagios son las reuniones sociales, los mayores contagios pueden darse, inclusive, en el trabajo. ¿Hay datos ciertos, no importa que usted no los tenga, pero, digo, existen esos datos que determinan el origen del contagio, mayormente, donde se da? Como el contagio ya está demostrado por la Organización Mundial de la Salud y certificado por muchas evidencias científicas, se produce por el aire, cuando una persona habla, respira, tose, es indudable que la sociabilidad es la que produce el contacto. Por lo tanto, las medidas restrictivas están justificadas y después cada gobierno tendrá que sopesar entre salud versus economía, entre salud versus restricción de las libertades, pero no hay ninguna duda que la sociabilización de nuestra cultura es la que favorece el contagio persona a persona. Claro. Yo me refería más porque se habla de que las escuelas no son grandes lugares de contagio porque los protocolos están bien armados, los clubes, inclusive, no son grandes lugares de contagio porque están bien armados. Sí, por supuesto, las fiestas clandestinas, sí las reuniones donde todo el mundo se cree que estamos en una época de normalidad y no lo estamos, pero por eso a veces si uno tuviera mejores datos podría tomar mejores decisiones no tan generales, ¿no? Digo más que nada por la polémica que se da fundamentalmente con los niños en las escuelas y con los niños en los clubes especialmente. Bueno, es importante saber que los contagios al aire libre, por ejemplo, en los esparcimientos deportivos, son mucho más bajos que, como usted dice bien, las reuniones clandestinas o los banderazos de las dos hinchadas rosarinas el último domingo. Claro. Indudablemente, eso favorece porque había un contacto estrecho sin ningún cuidado. obviamente en las escuelas si uno hace burbujas y toma los recaudos seguramente las infecciones serán bajas. Nunca podrán llegar a ser cero pero serán bajas. Por eso, los gobernantes tienen que sopesar costos, beneficios para decidir qué actividades restingen y qué actividades liberan. Rodrigo, volviendo a la situación, ¿qué es lo que se espera para el mes de mayo? ¿Qué escenarios ustedes esperan? Mire, si usted visualiza lo que está sucediendo todavía en el AMBA, nosotros pensaríamos que por lo que pasó en la primera ola, seguramente en la provincia de Santa Fe todavía la segunda ola ni siquiera se ha mesetado y se podría esperar una nueva cresta. Ahora, si nosotros vemos los datos epidemiológicos de la última semana donde no ha habido un incremento sustancial de los casos, uno podríamos llegar a pensar que estamos en la meseta de la segunda ola. Desgraciadamente, yo tampoco se lo puedo asegurar porque en realidad nadie sabe eso. Hasta se han hecho modelos matemáticos que han fracasado. por ahí hay alguna crítica sobre el nivel de testeo del año pasado especialmente, por supuesto el tema de las vacunas. La solución definitiva va por el lado de la vacuna, Rodrigo, ¿verdad? Hay que sostener el sistema de salud hasta tanto esa solución empiece a hacerse efectiva. Bueno, tenemos el ejemplo palmario que ha sido el Estado de Israel que vacunó a casi toda su población y hoy ha liberado totalmente la actividad con una cifra de contagios mínima, directamente, prácticamente indetectable, por lo cual eso muestra a las claras que la vacunación masiva, lo que nosotros llamamos en medicina inmunización activa, sería la solución para poner fin a esta pandemia. El año pasado con la restricción total, la mayoría de todas las otras infecciones se vio muy disminuida y por eso los sanatorios estuvieron con camas prácticamente vacías hasta que el COVID desafortunadamente empezó a llenarlas. Este año se presupone que no va a ser tan vacío o no va a haber un vacío tan grande porque hay actividades y eso probablemente genere que haya enfermedades si ustedes lo están evaluando de la misma manera. Es un sinnúmero de cosas lo que está pasando, Marcelo. Obviamente, como usted dice, hay actividad más regular sobre todo la actividad productiva, toda la actividad comercial, pero la gente también aprendió que no se puede postergar la atención de otras patologías por el COVID porque esto puede ser extremadamente pernicioso para su salud. Usted no puede demorar su atención cardíaca, su atención neurológica o su atención oncológica porque eso a usted le va a causar posiblemente mucho más daño que lo que le pudiese haber causado si se tuviese infectado con COVID. Así que la población en eso ha aprendido y está haciendo sus controles, sus internaciones, sus cirugías, las no postergables por supuesto porque sabemos que eso si no se hace así puede ser peor todavía que tener una infección con COVID. Doctor Sánchez, Almeida, el año pasado se hablaba de que había que ganar tiempo para poder ampliar el sistema de salud público y privado. ¿Cómo resultó eso? ¿Resultó bien? ¿Resultó suficiente? ¿Habría que haber hecho una segunda ampliación esperando la segunda ola? Cuéntenos un poquito cómo fue ese proceso si lo considera suficiente o exitoso por favor. Bueno, hasta el momento ha sido totalmente exitoso porque en ningún momento en la provincia de Santa Fe se había colapso sanitario. Si usted me dice que es suficiente indudablemente no, pero no es porque uno no tuviese o la intención o la capacidad física o la capacidad tecnológica para hacerlo. Indudablemente el cuello de botella son los recursos humanos. Es muy difícil formar en poco tiempo recursos humanos capacitados. Estoy hablando de terapistas, enfermeras especialistas en áreas críticas, kinesiólogos respiratorios especialistas, entonces siempre el cuello de botella fue el área crítica. Por más que se entrenó gente para mejorar esos recursos humanos, eso siempre tiene un límite y en realidad si se produce un incremento de casos exorbitantes no hay sistema de salud que aguante como se demostró en Europa. Hay un montón de sistemas de salud que eran muy desarrollados y fracasaron en la contención. Los ejemplos claros fueron el Reino Unido, Italia, España, Francia. O sea, hay un momento donde el sistema de salud si uno no toma esto viéndolo a través de años es imposible un incremento abrupto de la capacidad instalada sobre todo como le dije por los recursos humanos. Claro, sí. Por último, doctor, entonces, ¿qué escenario o a qué escenario tenemos que prepararnos o para qué escenario tenemos que prepararnos en los próximos meses del año que son los meses más fríos además? ¿Qué imagina para la zona de Rosario en cuanto a la ocupación de camas, me refiero? ¿Que va a poder seguir relativamente bajo control más allá de alguna tensión o estamos en algún riesgo grave? Yo le diría que lo que puede tener la tranquilidad de la población que tanto el sector público como el privado hacemos un seguimiento diario monitoreado de cómo vienen los casos. Tenemos toda nuestra capacidad instalada a disposición de la población y si afortunadamente la inmunización activa, o sea, la vacunación empieza a arrestar contagios y sobre todo casos graves que son los que ocupan las camas críticas posiblemente nuestro sistema de salud sea eficiente y no se vea sobrepasado por los casos de esta pandemia. Bueno, ojalá, ojalá así sea. Le agradezco la conversación y el tiempo, Rodrigo, muy amable. Muy bien, le mando un saludo grande, Marcelo, hasta luego. Chau, chau. Muchas gracias, otro igualmente, adiós.